Acabamos de terminar una reunión de trabajo para ir conociendo en la institución municipal, el ayuntamiento y he estado acompañado de los concejales que están implicados en primera persona de los proyectos que tienen para crecer el equipo, crecer el primer equipo, crecer las filiales y crecer al final el espíritu de la Algeciras Q de fútbol. Cómo se mejora el entorno, los proyectos que quieren desarrollar y cómo al final se va creciendo en esa familia que es el Algeciras Q de fútbol. Me ha gustado, son personas que conocen este mundo y estoy seguro que lo mismo que han producido esa satisfacción en todo el equipo humano que está cada día ampliando y que va mejorando no solo las instalaciones de dentro, sino también el entorno donde puede, sin lugar a dudas, crecer ese sentimiento y esa capacidad de ir dando formación y dando acompañamiento a nuestros deportistas. Así que, bueno, es algo bueno para Algeciras y es algo bueno para el Algeciras, con lo cual, lógicamente, seguiremos trabajando de la mano, buscando cómo desarrollar todos los proyectos y que se hagan una realidad. Tienen ganas, tienen ilusión, tienen proyectos, tienen sueños y eso todo redunda en beneficio para nuestra ciudad. Son inversiones muy fuertes, son proyectos muy fuertes. Hablamos de fútbol e industria, hablamos de un proyecto muy ambicioso de transformación del club, de llevarlo a la élite. Es un proyecto que hasta ahora no se había conocido en Algeciras. ¿Qué opinión le merece? Lo veo serio. No es un proyecto de hoy para mañana. Desarrollar este proyecto necesita varios años. De hecho, tiene un horizonte en toda su amplitud de bastantes meses, porque no es fácil acometer todas estas mejoras. Además, son mejoras en distintos ámbitos. No solo es el ámbito deportivo, es el ámbito también social. Y casarlo es, al final, como crece, no solo el tema social, que antes le comentaba, sino también la capacidad deportiva. Y nosotros queremos que la Algeciras esté lo más alto posible. Muchas gracias. ¿Qué es el plan estratégico de transformación de la Algeciras? Bueno, hemos hecho un plan estratégico de cuatro años. Hay muchas fases, pero en estos cuatro años, donde lo que hemos querido presentar a la alcaldía, hemos querido presentar a todo el equipo de gestión, y que al final tienen que ser valedores, es qué se quiere hacer en estos cuatro años, en las distintas patas que soportan este proyecto, que, como muy bien ha dicho el alcalde, no solamente es la parte deportiva, que sí, y hay una de las, la gran pata, la parte deportiva, de profesionalización y asentamiento del club, pero también todo el tema social, institucional, de academias, temas de instalaciones. Es decir, es un proyecto muy grande que se ha presentado, y que donde se tenía que presentar primero, y para quien se tenía que presentar, es para la ciudad. Y la ciudad, su representante, está aquí, y el equipo que representa esa ciudad están aquí, y son los primeros que tienen que conocer qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y dónde queremos llevar esos pasos. A partir de ahí, lógicamente, empezaremos a trabajarlo. La verdad que eso lo podemos dar gracias a todo el equipo de la alcaldía, con el alcalde en primera persona, por la acogida, por el interés, por lo que les ha gustado, lo que queremos hacer, porque lo ven, porque es algo que va más, no solamente de Algeciras CF, sino que es un proyecto de ciudad que es también, que Algeciras está obligado a dar algo a la ciudad, a la ciudad que cada domingo le ve, a la ciudad que cada domingo le soporta, y eso es fundamental, y en eso estamos. Y luego, lógicamente, lo presentaremos, una vez validado en el ayuntamiento, también lo queremos presentar a la gente, que la gente lo conozca, que la gente lo sepa, que la gente lo pueda valorar, y que la gente sepa qué se quiere hacer, cuándo y cómo, para que puedan conocer qué se quiere hacer con ese club, que es de ellos también, y que también lleva el escudo y el nombre de la ciudad. Cuatro años. De formación social, de transformación de acciones, de club, etcétera. Deportiva, social, institucional. No se ciñan los 90 minutos. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.